Con más de 100.000 cartillas pedagógicas para que los estudiantes refuercen sus conocimientos en áreas como matemáticas y ciencia, el gobierno departamental prepara a niños, niñas y jóvenes para que presenten las pruebas a ver este año. Estas cartillas están enmarcadas dentro del proyecto de fortalecimiento de la calidad educativa. Las entregamos a las 148 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca. Aquí es importante resaltar que se entregan a más de 100.000 estudiantes. Estas cartillas que incluyen ejercicios prácticos y textos para la comprensión de lectura estarán disponibles para los estudiantes de grado tercero, quinto, séptimo, noveno y once que presentarán la prueba el próximo 13 de agosto. Estas cartillas se realizan en alianza con la Universidad del Valle, la Corporación El Merpardo y otros aliados. El objetivo fundamental es preparar a los estudiantes para las pruebas a ver, evaluando así sus conocimientos y competencias en áreas fundamentales como las matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, inglés y lectura crítica. Actualmente el Valle del Cauca ocupa el puesto número 13 entre los 32 departamentos y el Distrito Capital Bogotá que tienen los mejores resultados de estas pruebas de estado.